¡Suscríbete al canal! Y me dijo que tenía un evento de una aerolínea, un evento privado, me dijo, y que luego... Que no te quise invitar. Exactamente, es que, no, 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 es que fue una sorpresa. Esa fue la sorpresa, le dijeron, aquí podemos ver por ejemplo en las imágenes con su pastel, se veía radiante con ese vestido azul. La sorpresa fue que le dijeron, tienes que venir a un evento de esta aerolínea porque vas a ser la madrina del vuelo inaugural a McAllen. Entonces, te pedimos por favor, y aunque era su cumpleaños, pues dijo, bueno, pues voy a ir y voy a cumplir. Entonces, de repente, llega Gloria pensando, porque aparte pusieron en la entrada una maqueta de un avión y pusieron letreros de la aerolínea y todo. Ah, o sea, debería ser a sorpresa. Para que ella se les quitaran. Porque aparte ella, déjame te digo que ella es muy amiga de la familia alemán. Exactamente. De ese licenciado alemán, de Miguel, de Klaus, de todos, pues de toda la familia. Es que fueron las que contribuyeron para la sorpresa, porque precisamente Toño Mauri y Carla Alemán, pues le dijeron que iban a inaugurar la línea, ¿no? O sea, el vuelo para McAllen y estaba feliz de la vida porque iba a ser la madrina y de repente llega esta fiesta que no se imaginaba. Porque aparte, Armando, su esposo, que es lo máximo, de verdad es lo que quiero resaltar, es el esposo más divino de la tierra. Te quiero decir algo. Le puso un vestido. La mega ama de una manera, la cuida de una forma. Sí. Bueno, vean, ahí estamos. Eso es lo que quiero resaltar, el gran amor del mundo de Armando. Entonces, bueno, llega con este vestido, digo, vestida de azúcar y de repente baja las escaleras. Estaban poniendo un video en directo para que viéramos cómo estaba entrando y de repente, pum, abre las cortinas, las cortinas, las puertas y estaba toda la gente que lo amaba. Porque los veo muy bailarines que andaban bailando. ¿Saben qué? Hubo unos shows increíbles, de repente de sorpresa apaga el pastel y arranca Bacilos cantando, cantó tres canciones que estuvo padrísimo, se subió Gloria a cantar con Bacilos. No sabía que seguían existiendo. No, ¿sabes qué? Bacilos. Nos contó Gloria ahí. Claro, se reunieron, se reunieron para el cumpleaños. Para la fiesta, sí, porque se separaron, ¿verdad? Nada más para la fiesta. Oye, madrazo, ¿y qué traías en esa copita, eh? En esa copita sospechosa. Esa copita, mira. Oye, pero Gloria estaba contenta porque luego hay veces que las sorpresas te sorprenden tanto que hay gente que no le gusta. Vuelta loca, ¿sabes? Que quería una siesta de 50 años, pero pensó que no iba a suceder por toda esta sorpresa que le dio Armando y estaba verdaderamente vuelta loca, con una cara de sorpresa, extasiada. Ana Torroja. Aquí podemos escuchar que salió Ana Torroja y estábamos cantando con ella. Con las canciones de Mecano, Ana Torroja. Se subió también Gloria a cantar al escenario con Ana Torroja. Ahí estaba. Sí, Yolanda, claro. Sí, Yolanda. Pues miren, ahí estamos con Lucía Méndez, que bailamos con ella. Creo que hasta hace ratito seguíamos bailando con Lucía. O sea, Lucía ni nos está viendo. Exacto. Lucía sigue arriba del escenario. Es que fueron muchos shows improvisados. Ana Bárbara se subió también ya tarde a cantar. Esa sí canta Ana Bárbara. Tati Cantoral, miren, ahí está y Tati, que estamos echando el baile. Gloria decía, quiero cantar Cruz de Navajas, porque era la canción con la que yo cantaba en unos 15 años. Entonces, Canto Cruz de Navajas. No la tenían lista, no la tenían preparada, entonces la cantaron a capela. Estuvo espectacular. No, no, no. Y vieron de cenar, de beber. De todo. La sonora deliciosa. ¿Alejandra Guzmán no estuvo? No estuvo Alejandra. Se lleva mal, se odia. A ver, yo te quiero decir una cosa. Yo, son compañeras, pero así, hermanas no creo que sean, ¿eh? Tampoco. Sí, no, no, la verdad es que no. Pues mira, no estuvo en la fiesta, entonces, eso lo puede decir todo. Sí, exacto. Yo creo que eso lo dice todo, porque aquí han estado trabajando juntas. Porque un día antes, un día antes estuvieron juntas en Puebla. Yo estuve ahí en Puebla. Y después, al otro día en la fiesta, no está ella. Pero ¿sabes lo que dijo Armando? Es que es la gente más querida, más íntima. Era una fiesta pequeña, era una fiesta pequeña, la verdad que sí. Realmente fue una fiesta súper íntima. Nos sentimos, la verdad, con todo este cariño con Gloria, con su esposo Armando, de que estuvimos ahí con ella, de poderla acompañar. Nos dijo algo muy bonito, que le dijo, Oscar, qué increíble fiesta, felicidades. Y le dijo, ¿sabes qué, Oscar? Le dijo, estos son 50 años de estar decretando mi felicidad y de estar buscándola, y este es el resultado. Entonces, la verdad es que nos conmovió muchísimo esas palabras. Jóvenes, más nada, son gustos en saludarlos. Igualmente. Vayan a dormir. Exacto.